Tu periodo puede ser incómodo, especialmente si tienes comezón femenina. Ahora, Benzal Crema Vajicil es la crema femenina de uso externo que alivia al contacto, la comezón femenina y la piel irritada. Aún durante tu periodo, para el alivio de la comezón femenina, nueva Benzal Crema Vajicil. Nada como Benzal para el cuidado íntimo.